Bueno, yo desde pequeño jugábamos ahí por los barrios en Candorún porque en aquel momento no había campos y entonces Samuel Eto'o tuvo una idea de hacer una fundación de una parte social también pero la parte principal era de fútbol, que estaba interesado en dar la suerte a los chavales de talento que no tenían esta suerte de jugar en Europa o en clubes en Camerún, como por ejemplo en mi caso que mi padre no quería mucho y él estaba más metido por los estudios y Samuel organizó un torneo en Camerún donde se podía jugar cualquier jugador que venía de un barrio o de una ciudad y de ahí se hacía una selección, entonces se hacía una selección de 22 jugadores que jugaban la gran final de las dos ciudades más grandes de Camerún, Dovala contra Yaundip y a partir de ahí empecé un poco a jugar con los chavales y en esta gran final fui mejor portero y mejor jugador del torneo y es a partir de ahí que entro en la Fundación Samuel Eto'o que viajamos a jugar torneos aquí en España contra grandes clubes tanto con el Barça, Madrid, Atlético, Sevilla, Valencia y a partir de ahí donde se podría fichar a los chavales de la Fundación Samuel Eto'o Sí, vino el entrenador de la Fundación Samuel Eto'o, el señor Ciego Eto'o a hablar con mis padres, pero mi padre no quería, no estaba convencido entonces Samuel mismo vino de vacaciones cuando se terminó la temporada vino de vacaciones a hablar con mi padre para decirle que el chaval va a viajar a Dovala donde está el fiel de la Fundación y ahí podría estudiar, podría seguir estudiando por la mañana normal y entrenar por la noche y lo mismo también cuando me fichó en el Barça y mi padre no quería porque él no sabía lo que era de esas historias de canteras y tal como funcionaba, ¿no? y tuvo que viajar, estar conmigo en el Barça porque además en el Barça le explicaron bien las cosas de que aquí lo que prioriza a los chavales son los estudios porque no se sabe lo que le puede pasar a uno mañana, ¿no? y quedarse sin futuro es algo bastante difícil y muy arriesgado, ¿no? y entonces le explicaron exactamente cómo la masía funciona que los chavales vamos al cole por la mañana volvemos al mediodía luego tenemos entreno por la tarde y por la noche antes de dormir tenemos clases de refuerzo, ¿no? para hacer deberes, preparar exámenes de gente que nos ayudaban en lo que la gente no entendía mucho por ejemplo, a mí al principio fue un poco difícil, ¿no? como todo lo que venía de fuera, el tema del idioma de que se tenía que hablar castellano pero también se tenía que hacer clases en catalán, ¿no? así que teníamos profesores de refuerzo y en este caso luego luego también como me costaba un poco las matemáticas también me pusieron un profesor de matemáticas y esto le convenció a mi padre para dejarme quedarme en la masía sí, siempre habló con él, siempre estaba ahí y justamente era más fácil para él cuando él estaba en el Barça, ¿no? de vez en cuando tenernos ahí hablar con nosotros, aconsejarnos y luego cuando se fue ya la cosa se complicó un poco, ¿no? porque se fue y seguía jugando, ¿no? y era más difícil para él porque estaba de temporada con el Inter entonces hablamos más por teléfono y tal y cuando tenía algún día libre se bajaba en Barcelona para hablar con nosotros y conmigo particularmente siempre ha estado conmigo cuando necesitaba un padre cerca, estaba ahí cuando necesitaba un hermano mayor, estaba ahí un amigo también estaba ahí y como un compañero también en la selección estaba ahí, ¿no? y realmente es algo que siempre le he agradecido y por eso le dediqué la Copa de África a esta porque siempre estaba ahí en todos los momentos tanto buenos como malos pero sobre todo en los malos momentos es donde más aparece porque cuando me aparecía lo bueno él solo me mandaba un mensaje y sigue así, por ejemplo, cuando él se fue yo fue mi primer entrenamiento con el primer equipo el segundo año de Guardiola tenía 16 años que me llevaba a entrenar con ellos y ahí solo me mandaba un mensaje, ¿no? de que, bueno, sigue así a ver si cumples tu sueño pero cuando la cosa iba difícil y tal ahora sí que me llamaba todos los momentos cogía un avión y venía a hablar conmigo para realmente mostrarme que está conmigo y de que me apoya y de que en la vida sobre todo en el mundo del fútbol hay momentos difíciles y que solo los que saben levantarse trabajar y tener la moral muy fuerte, ¿no? que llegan a alcanzar la cima de esos objetivos y el que a mí más, más marcado es García Pimienta, ¿no? que tuve en las categorías inferiores del Barça, ¿no? y realmente en ese momento fue como un padre le tuve en carete y juvenil dos años bueno, también el último año del Barça que subió de seguro entrenador me marcó bastante porque fue como un padre para mí fue como un padre además en ese momento hubo ese cambio de que Samuel se fue a Italia y tal y la cosa se complicó un poquito, ¿no? pero él estuvo realmente ahí ya no solo era como un entrenador para mí era como un padre cuando necesitaba hablar con él yo iba a hablar con él se quitaba la capa del entrenador y se ponía como un padre a darme consejos porque realmente también como le pasa a muchos jóvenes, ¿no? esto me ha pasado a mí empecé a entrenar con el primer equipo de Guardiola teniendo 16 años siendo portero africano era algo único, ¿no? que nadie había logrado en el Barça en su historia y esto se me subió un poco en la cabeza, ¿no? de que, y de hecho bajé las notas de matemáticas suspendí las matemáticas y fue él mismo que me castigó me castigó sin jugar un derbi es como castigar a una persona de no jugar un partido como Sevilla-Betis es algo grande, ¿no? el derbi también de contra el español las demás categorías inferiores que es ahí donde el español se puede aprovechar para ganar los partidos, ¿no? y ponerme en el banqueo en ese partido me hizo pensar mucho me hizo reflexionar a pesar de que yo tenía una relación todavía más íntima con él me puse en el banqueo para decirme chico, te estás equivocando, ¿no? y de hecho siempre se lo ha agradecido, ¿no? porque en ese momento, si no hubiera puesto las piernas en el suelo para pararme, lo sumo yo creo que me habría perdido en este mundo de fuga no, mis padres siempre han tenido esta posibilidad no, soy de los pocos que tienen suerte de tener una familia un poco estable en este sentido, ¿no? porque mi padre tiene una gran empresa de electricidad de que se ocupa de necesidad tanto de la presidencia como de los ministros, ¿no? y mi madre era secretaria del gobierno, ¿no? y yo creo que en ese momento siempre todo me ha ido bien pero me siento un poco responsable del barrio, ¿no? porque donde yo he crecido donde he crecido hay niños con mucho talento que no han tenido esta suerte de primero tener a Samuel o de otra parte tener una familia bastante estable, ¿no? y yo siempre he aportado bastante y con el dinero y tal cosa que gano no es tanto para la familia porque mis hermanos también están bien están bien estable pero para mis amigos para los chavales del barrio los huérfanos para ir a visitar un poco como últimamente también hice una visita nada más que en la Copa de África me fui a ver a los prisioneros de una cárcel por ahí para aportar algo de ayuda y realmente también para eso juego a fútbol, ¿no? para ayudar a los demás y ojalá pueda hacer también una fundación y poder ayudar a los chavales que tienen este talento pero que no tienen esta posibilidad y esta suerte que nosotros hemos tenido creo que tenemos este deber porque si uno te da una oportunidad yo creo que al final tú también tienes que dar una a los demás y eso voy a intentar hacer bueno, mi padre era un fan era un fan de Toma Ancono era un fan de Toma Ancono increíble cuando él volvía del trabajo siempre se ponía empezaba a poner un video ahí cuando nosotros a lo mejor queríamos ver dibujos y tal no, él ponía su video de los partidos de estos de mil no sé qué a ver a Toma Ancono jugar y yo siempre siempre quería hacer que mi padre sea muy feliz que sea contento y orgulloso de mí y yo le pregunté algún día papá ¿por qué te gusta ver estos partidos que están en blanco y negro? pero ¿por qué no ves el fútbol? y me dice no, porque ahora yo no veo ningún portero que sea igual de bueno que este hombre yo digo yo veo un hombre ahí saliendo con pantalones largos y tal digo ¿quién es? y me dice Toma Ancono el legendario ¿no? de tanto de Camerún como de África y de la misma liga española que estuvo ahí y yo pues voy a para que mi padre sea feliz que sea contento y orgulloso de mí voy a ponerme a ser como como Toma Ancono y así empecé en el barrio ahí a ponerme en la portería y a partir de ahí cuando vino el entrenador a seleccionar a los jugadores y me dijo bueno mañana tendréis un partido y cada uno se ponga en su sitio pues ahí en la portería de todo el mundo pero ¿por qué te vas a la portería? quita jugar ahí que en la portería solo juega uno se selecciona uno como muchos dos pero jugadores de campo se van a seleccionar 18 y tal y yo pues mi padre está contento por un tío que siempre está ahí en la tele parando balones pues voy a intentar hacer lo mismo y ya cuando se avanzaba la edad que ya estaba más consciente empezaba a ver los vídeos empezaba a ver como él jugaba y realmente era era increíble y a partir de ahí fue mi ídolo porque le miraba veía sus desplazamientos su forma de jugar su forma de mandar en el área su forma de ir arriba para abajo y tal y realmente eso eso me llevó a ser portero y a que toman conoce a mi ídolo porque también en esta Copa de África me ha ayudado muchísimo me ha ayudado muchísimo porque ha estado ahí desde el principio cuando yo tenía 18 años que fue mi primer partido en la selección en 2014 jugué contra Congo lo hice lo hice bien ganamos 0-2 en Congo y luego el gran partido fue en Camerún cuatro días más tarde que jugamos contra Costa Marfil de Yaya Touré Yervinho y todo eso y les metimos 4-1 y hice un gran partido y a partir de ahí me escribió me escribió para felicitarme y decirme hace muchísimos años hace muchísimos años que hemos visto un portero jugar así y nunca hemos visto un portero con 18 años jugar en la portilla de Camerún primero y luego hacerlo como lo has hecho es algo increíble y yo le he dicho pues no yo soy el que estoy alusionando que me hayas escrito tú para felicitarme y a partir de ahí empezamos un poco a hablar de vez en cuando a preguntarme cómo me lleva la cosa y tal y ahora en esta Copa de África estuvo ahí presente con sus consejos estaba ahí diciéndome en cada momento cómo él vivía en una Copa de África porque en la primera no tuve mucha suerte porque él estuvo un poco malo y tampoco fuimos a más porque salimos de grupo en la Copa de África de 2015 que fue la primera Copa de África y en esta sí que estaba ahí estaba más implicado me daba consejos en cada momento en los partidos hablaba con él y le preguntaba cómo se sentía él en ese caso en ese momento para jugar cuartos de finales sabiendo que vas a jugar contra un equipo que tiene posibilidad de 80% y de ganarte y él siempre me decía este 80% lo tienen ellos en los papeles y fuera en los periódicos y en tal en Europa y tal lo tienen pero en el campo tú tienes que tener el 50% de tu equipo y si tú y si tu equipo ve que tú estás con confianza con ganas con determinación vas a contagiar al equipo y esto les va a llevar a hacer algo increíble y realmente ahí dije pues yo tengo el 50% de un partido y que solo necesita mi concentración mi determinación pues esto lo voy a dar y así fue y yo vi un poco al principio como el equipo estaba como un poco con el miedo un poco como con los nervios yo fui a más a más a poniéndolos en el partido a creer que podíamos hacer algo grande y realmente me sorprendió bastante que eso que había dicho él de contagiar así fue y empecé a contagiar a mi equipo y realmente tuvimos ocasiones también para ganar el partido antes de la tanda de penalti yo creo que tome también fue clave sin dejar a los entrenadores de porteros de Sevilla que estuvieron en cada partido yo tanto Javi García como José Silva cuando terminaba el partido la gente estaban ahí contenta del resultado pero yo ya estaba hablando con Javi a ver para mandarme el informe para ver lo que he hecho mal para corregirlo porque en la Copa África son 3-4 días que tienes para preparar el próximo partido y él siempre me mandaba el informe el día siguiente para ver lo que he hecho mal para corregirlo y tener las armas para el próximo partido así que estas dos figuras han estado muy presentes y han logrado hacer algo que realmente queda en la historia profesional y ser entre los que llegan entre los 3 mejores porteros Fabrizio Andorra está